¡Suscríbete! El perito quería ampliar la investigación, pero le dijeron que no. ¿Quién le dijo que no? La policía o el juez. Fíjale, España la lleva hace años detrás de las pistas de tráfico de armas que van desde España con agentes internacionales. Las empresas grandes no se meten porque no quieren problemas, pero las empresas pequeñas ganan millones vendiendo armas donde otros no se quieren meter. Todos tenemos derecho a defendernos, aunque seamos un país del tercer mundo, aunque seamos un país pobre, aunque hagamos guerras pobres. Recuerde eso. Vamos a trabajar juntos, Bercovich. ¿Tú estás seguro que sabes con quién estás tratando? No soy Daniela, soy Divina Day. No te dio miedo que fuera puta. Tienes que atreverte, Berco. Yo siempre quise vivir en un lugar donde la verdad importara. ¿Qué te estáis metiendo, güey? ¿Te das cuenta que te van a matar, verdad? Hay mucha gente que está enojada con todo lo que hemos publicado, Berco. ¿Qué hiciste, güey? Lo que tenía que hacer. Hay que cuidarla. Yo ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?